Con Música se Agradece Este 2022 llegamos a nuestro 44 aniversario y por eso queremos alabar el nombre de nuestro Dios a través de la buena música Te invitamos a ser parte de nuestra semana de aniversario del 4 al 9 de septiembre desde las 19 horas Tendremos como invitados a Voces Adventistas Germán López, Gesael Carreto, Tía Damaris Igli, SDS y muchos más Búscanos en nuestras redes sociales como Unión Radio Guatemala y celebremos juntos el 44 aniversario de la emisora que transmite esperanza Y recuerda que todos somos ángeles de esperanza en acción